No sé cómo siguen aferrados a esto La feria ya cayó y entonces hoy me enfiesto A veces se encabronan porque no contesto Si ya saben cómo somos que nos vamos rezo Y no queremos competir nosotros vamos a ganar Si viene con poca ropa pues la voy a manosear Así es la vida chida No me puedo quejar Esta pandemia me dejó con más ganas de cotorrear un blon de uva Hurra, parece que hace zumba Estamos en guanatos pero ya me siento en Cuba Hoy curamos el estrés Si no pudieron con uno menos podrán con los tres I'm real, you're really, no, 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 no El par es aquí, tu baila es low, 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 low Prendelo, préndelo We pa' los gangsta Los certificados Soy Wikipedia gangsta Con un trago en la mano y la mente grifa Cuerpo relajado con toda la clica Todos enfiestados La COVID-420 los tiene elevados Es medicinal Y no la haga de pedo Véngase pa' acá que el diablo invita Tráigase la pipa Suavecito Date un toque mija Bien feliz y coronado Bien acompañado Diamantes en mi cuello casi congelado Yo las puedo No me vence el sueño Bien acompañado de la morra que yo quiero I'm ready to keep it real You already know, no, 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 no El par es aquí, tu baila es low, 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 low Prendelo, préndelo We pa' los gangsta Certificado soy Wikipedia gangsta Te la meto en el coche Te la meto de noche Yo quiero darte sin parar toda la noche Te la meto en el coche Te la meto de noche Yo quiero darte sin parar toda la noche Préndelo, préndelo We pa' los gangsta Certificado soy Wikipedia gangsta ¡Gracias!